Me llaman hijo. Tengo 17 años y vivo en Vitoria. El pasado 12 de octubre, mi padre encerró en el balcón a mi madre, la degolló y después se suicidó. Yo encontré los cuerpos en el balcón y llamé a la policía, pero no se pudo hacer nada. Mi padre nos menospreciaba, nos maltrataba y finalmente mató a mi madre. Ahora yo también estoy muerto. ¿Hasta cuándo? Me llaman donna. Tengo 69 años. Tengo un negocio de scarpe en el centro de Genova. Dos semanas antes de morir pago a pagar mi funeral en una empresa de funeral. No he dicho nada a nadie, ni siquiera mi hijo, malato, que tengo sola, ni siquiera mi padre. Renato Scapiosi, mi compañero de 59 años, me va a contar 30 veces. ¿Cuándo? Me llaman mujer. Tengo 37 años. Vivo en Santa Rosa de Copán. Mi marido, en un ataque de celos, me disparó en la vagina. Él mismo me llevó al hospital, pero no se pudo hacer nada. Cuando supo que me había matado, se fugó. En 2020, 27 mujeres fueron asesinadas en Honduras cada mes. Mi pareja me menospreciaba, me maltrataba y finalmente me mató. ¿Hasta cuándo? Entre 2010 y 2020, 6 de cada 10 muertes violentas de mujeres fueron tipificadas como feminicidio. En 2019, se registró un total de 397 muertes violentas de mujeres, de las cuales 295 fueron tipificadas como feminicidio. Una de cada 3 homicidios ocurrió en espacios privados. Esta proporción ha incrementado un 600% desde 2013. ¿Hasta cuándo? People call me son. My father is a 48-year-old London policeman. He has just been sentenced to leave imprisonment for the kidnap, rape, and murder of a 31-year-old woman on her way home. I have a sibling. My father, a policeman in service, abducted, raped, and killed a woman. How long? Me llaman mujer. Soy abogada y madre de dos preciosos hijos. Uno de 5 años, el otro tiene 12. Conocí a Juan Bernardo hace 7 meses. Es médico, pero pensó que agarrarme del cuello violentamente no era para tanto. Pero me mató. Fue mi hijo pequeño quien encontró mi cadáver. Juan confesó que había intentado reanimarme. Pero la realidad es que huyó a la casa de un amigo con mi cédula y mi tarjeta bancaria. Mi pareja me menospreciaba. Me maltrataba y por ahí, finalmente me mató. ¿Hasta cuándo? Mi madre me llama mujer. Mi 34 años y 3 hijos. Un día, mi hijo de mi hijo. Un día, me marchó en la calle. Él tiró dos coupes de fuego sobre mi mano. Y cuando estaba en la tierra, él me arrosó con un líquido inflamable. Y él me voló viviendo. Mi ex-conjúente me méprisó, me maltrató y finalmente me mató. Y hasta cuando me llaman hermano. El 11 de enero estábamos denunciando la desaparición de mi hermana de 11 años. Ese mismo día había sido torturada, violada y asesinada. Al siguiente día la encontraron con su cuerpo desnudo en el barrio de Santa Mónica. Durante los 13 primeros días de 2021, oficialmente en Colombia fueron asesinadas 13 niñas y mujeres. ¿Hasta cuando? Me dijo, un niño, director de la BANJ, supportador de la BANJ, que cuenta la familia. Mi papá de 15 años fue repitado. Se ha empezado a hacer un saludo, pero no lo ha dado. ¡Bien, lo que ha hecho, diré! 90 euros más tarde de estos apelos han aportado a todos ellos. Un hombre de 16 años, lo repito, se ha violado en un modo repetido. Las han capturado muchas horas más tarde. Mi papá de 15 años intentó hacerse a acudar. Las han repitado y se ha impulsado. ¿Puedo cuando? Las cifras oficiales de la policía romántica aratan que violencia sexista está respondida en toda la tierra. De que en un tracón se ha registrado. Tres, seis y cinco de mi, se ha cesado de casos, que este un medio de la propia ozute casos de pesía. ¿Puedo cuando? Me llaman marido. Pai. Bobo. O meu sexo mató miña neta de 2 años. E miña esposa. Primero, cortó o pescoso de miña esposa. Después, secuestró miña neta. A encontrarán dos días después, morta, no porta malas de un carro. Después de confesar el crimen de él, suicidóse. Él solo quería vinganza. Yo soy un marido de mi esposa. Un bobo de mi neta. Miña fila y yo. Superviventes. Estamos muertos en vida. ¿Hatte cuándo? Estas muertas fueron bienes. ¿Estas muertas? Casi me dijas de. Las mujeres que están pequeñistas. Unas están muertas en mi escuela. En mi cum passarán de la Nairia. Nadia, cuatro y dos 95 años. Me dijas de. Me dijas de... Me dijas de ayer. Me dijas de mi familia. Me dijas de leer. Y la Nairia, la leyenda de la Nairia. Un binos está muertas. Un garoto, los dos niños conm Persuas. Están muertas de mi mujer. Me dijas de. No. y ahora que no tengo que ser con mi familia. Me dijo que le dieron un hijo de abierta, o lo que le dijo? La política y el gobierno no le dieron a las preguntas que se sienten y les dieron. Pero, en la mayoría de los niños, no hablas, no hablas, no hablas, no hablas. ¡Veja a dinsa! Em diuen dona. El 23 de julio de 2018, la moa parella agafa gabinets i els va clavar el meu coll, ulls, boca... Em va destrozar el rostre. Sóc veína de la pobla de Baibona. El moa agresor cumplirá 4 años en preso per tentativa de homicidio y agrotzant de violencia de Xenere. También ha de darme una indemnización de 7.500 euros. Falta un año perquisca de preso y tengo por. La moa exparella em menyspreava, em maltratava i finalment quasi em mata. Fins a quan? La moa exparella em menyspreava, em maltratava i finalment de violencia de Xenere. Que tiemblen estado en los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miel, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. La moa exparella em menyspreava, em maltratava i finalment de violencia de Xenere. La moa exparella em menyspreava, em maltratava i finalment de violencia de Xenere. La moa exparella em menyspreava, em maltratava i finalment de violencia de Xenere. La moa exparella em menyspreava, em maltratava i finalment de violencia de Xenere. La moa exparella em menyspreava, em maltratava i finalment de violencia de Xenere. La moa exparella em menyspreava, em maltratava i finalment de violencia de Xenere.